El grupo fue formado específicamente a razón del grupo aquel que se había armado anteriormente de WhatsApp, con el tema de los comerciantes. Bueno, entonces decidimos nosotros armar un grupo también, pero a su vez reunirnos y contar cada uno cuál fue su vivencia laboral y a su vez ver un punto medio entre los comerciantes y tanto empleado y lograr algo en conjunto para que mejore la salida laboral en Carlos Paz. Lo principal es eso, que mejore la calidad de vida tanto laboral como cotidiana dentro de lo que es... Sabemos que Carlos Paz es por temporada, lamentablemente es así, pero creemos que la problemática no empieza de hoy, sino de siempre y todavía no se ha tratado. Nosotros nos reunimos los días lunes a partir de las 20 horas aquí. Hay varias experiencias, tanto de fábricas como casas de familia y demás, así que aquel comerciante que se quiera acercar lo puede hacer el día lunes a las 20 horas en el hotel. ¿Qué hotel? Hotel Italia. Estamos reunidos en ese horario acá. Gracias a Dios nos prestó el señor el local. Esto no quiere decir, queremos aclarar totalmente esto, esto no quiere decir que estamos en contra del comerciante, ¿sí? Al contrario, invitamos a todos los comerciantes y agradecemos al señor que nos pidió que no nombremos al hotel, quiero aclararlo, pero tenemos que decirlo porque nos reunimos acá, nos dio el punto bueno de reunirnos acá y considere que la charla que hacemos no son en forma de atacar al comerciante, sino que pedimos que se sumen a esto. ¿Cuántas personas se han reunido hasta el momento? Y hasta el momento somos casi 100 personas, pero van y vienen y todos tienen el miedo también de seguir en el grupo por el hecho del trabajo. Queremos repetir eso, que no vinimos a atacar a nadie, al contrario, pedimos que por favor se sumen los comerciantes. La idea no es escrachar a nadie y dejar a nadie sin trabajo, la idea es sumar ideas y concretar algo nuevo. Y ahora están juntando firmas, ¿no? Exactamente, estamos juntando firmas para que esto pueda llegar con un proyecto hacia el Consejo por la emergencia laboral que está en Carlos Paz y ha pedido también de mucha gente que está sin trabajo y gente que, por ejemplo, no se respeta los horarios, no se respeta lo que le tienen que pagar y por eso estamos juntando firmas. Sé que esto no es fácil, es una lucha bastante dura por el tema de que tampoco no hay trabajo y justamente por eso lo estamos haciendo. Nos autoconvocamos para ver qué salida puede haber con respecto a esto. La idea es que la municipalidad los acompañe, ¿no? Claro, yo pienso que el gobierno municipal puede llegar a convocar al provincial y después al nacional y gracias a eso se puede mover un poquito más. No es fácil, vuelvo a repetir, y tampoco es fácil para comerciantes debido a las cargas tributarias que tienen y con respecto a eso les cuesta muchísimo tener a la gente en blanco. Entonces habría que consensuar, porque para eso estamos, para consensuar con los comerciantes, los empleados, el gobierno municipal y demás.